¿Qué es lo que quisimos hacer en esta sociedad con Oscar y Pablo? Espero que sea algo lindo y algo que nos lleve fundamentalmente a conseguir valores a través del deporte para los chicos. ¿Cuántas veces consistió el evento de hoy, Pablo? Bueno, este evento consistió de los más chicos, de los más pequeños, algo que está diseñado para los más chicos. Chicos de 4, 5 años y 6, 7 años. Fue exclusivamente para esa edad, ya que no hay muchos eventos para los más chiquitos. Así que bueno, decidimos hacer uno de estos. El mes que viene hacemos ya para uno lo más grande. Después tenemos 3 eventos más. Así que bueno, eso es lo que hicimos hoy. Un evento, no lo llamamos torneo, sino eventos que vengan a divertirse. ¿Por qué te acostumbran a competir? Decir que no es competencia. Esto no es competencia, ya no competimos más. La verdad que vienen los chicos a aprender valores, enseñanza, compañerismo. Así que bueno, eso es lo que nosotros transmitimos. Así que bueno, eso de mi parte. Ahora te dejo con Oscar. Bueno, me alegra que les guste. Está diseñado para esto, justamente para que la gente lo disfrute, para la gente de Carlos Paz, la gente de la provincia. Y bueno, los próximos eventos son para gente del país también, porque vienen de otras provincias. Así que bueno, vamos proyectando y sumando, dándole, no sé, haciéndole el moño a esto, digamos, de cositas que nos van faltando. Pero la idea es brindarle el servicio a la gente. Y después de 18 años, 18 meses que han sido duros, ¿no? Sí, muy durísimos. Muy duros. Así que esperamos a toda la familia de Carlos Paz y a toda la gente en general. Bueno. ¿Qué importancia tiene esto para la cabecita del chupo? Totalmente. Bueno, justamente a través de esta, yo no le digo sociedad, porque hay con Pablo una amistad muy grande anterior y Oscar que nos estamos conociendo. Creo que esto que estamos haciendo es algo muy importante, como yo le decía recién a los papás, con el aspecto de que estamos viviendo en un momento muy difícil la sociedad, la parte de valores y de principios. Y nosotros lo que queremos fundamentalmente es rescatar todo eso a través de estos eventos, a través de nuestras escuelas, a través de este hermoso lugar que tiene Oscar, para sumarle a la familia. Para volver a los valores que teníamos cuando nosotros éramos chicos y rescatar todas esas vivencias de un momento, de una tarde, de un lugar espectacular con el deporte y que es un juego simplemente. Así que bueno, yo les agradezco a ellos dos que me hayan invitado, porque me invitaron ellos a participar de esto. Las fechas confirmadas que tenemos para el próximo mes, hacemos uno igual, relámpago, para chicos de 8, 9 años, 10 y 11. Después tenemos uno grande, que es el 2, 3, 4 y 5 de diciembre, que tenemos casi unos 200 alejados, que viene gente de San Juan, de Mendoza, de Canea de Gómez, de Mortero, de Pose, del Chaco. Así que bueno, también esto para atraer el turismo, vienen todos alojados. Y después tenemos el último que hacemos, el 11 de diciembre, diseñado para los chicos de 11, 12 y 13, 14 años, ya confirmado. Te quiero invitar a esta casa, a la gente que hay muchos que pueden pensar, no saber dónde está ubicado. Estamos en Villa Carlos Paz, en Cárcano al 1650, y bueno, invitamos a toda la familia a venir a disfrutar el día, a pasar el día con pileta, canchas, canchas de volei, hay mucha sombra y asador. Y agradecer también a la municipalidad que nos acompaña a través de la dirección de Deportes y Turismo, ¿sí? Con Seba Boldrini, que nos apoya, nos ha beneficiado algunos con aportes, exactamente, Germán Libelli. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias.